Puedo haber perdido con cualquier rival Tal es tu la menos que tu logro y vanidad Puedo haber logrado todo, todo por tu amor Pero mi mundo pequeño nunca te importó Cuando te buscaba, cuando te esperaba Pero no lograste ver en mi interior Y no te importaba que solo quedaras Triste y llorando a la orilla del río Ya no Ya no quiero ver caer mis lágrimas al río Donde se marchan tantas flores Que dejas esperando en mis manos bajo el crudo frío Ya no quiero ver caer mis lágrimas al río Tanto que ya está creciendo Y solo me he reflejado que sufro lo que duro yo Cuando te buscaba, cuando te esperaba Pero no lograste ver en mi interior Y no te importaba que solo quedaras Triste y llorando a la orilla del río Ya no Ya no Ya no quiero ver caer mis lágrimas al río Donde se marchan tantas flores Donde se marchan tantas flores Que dejas esperando en mis manos bajo el crudo frío Ya no quiero ver caer mis lágrimas al río Tanto que ya está creciendo Y solo me he reflejado que sufro lo que duro yo Tanto que ya está creciendo Tanto que ya está creciendo